Yo creo que sí se entiende. Creo que los futbolistas, si bien uno pone una idea dentro del campo de juego, el rival también juega. Yo creo que en el partido de hoy, que es lo que te voy a hablar, creo que el árbitro incidió, sobre todo en el primer gol, porque creo que el jugador está tirado, capeluto, y él no puede mandar tirar el centro igual. Entonces creo que en el segundo tiempo pasó lo mismo exactamente con un jugador de Olimpia y ahí cambió. Entonces yo creo que Olimpia te puede ganar igual porque es un club grande. Creo que se prepara para eso, para ganar todos los torneos, todo lo que juega, pero no necesita una ayuda de los árbitros. Después nosotros creo que, si bien no tuvimos un buen partido, porque si no no estaríamos en esta situación, de verdad que hace tiempo que no se gana, pero bueno, esto es fútbol y hay que seguir trabajando, no nos queda otra.